Pelota a la derecha para Keita, que se ha cambiado de banda. Moja Keita, que se tira al otro pase ante Guerrero. Lo hace bien, le va a meter cuerpo Pascu. Pero Moja evita que salga. Sigue, Moja la deja atrás y que no la pega. Gol, 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 gol. Gol de Ernest Forgas. Marca el primero la Andorra. El 1-2 se mete en el partido. Se la da larga en velocidad. Va a llegar, va a llegar el 7. Línea de fondo encarando a Javi Jiménez. Aguanta el 7, aguanta Javi Jiménez. Se le marcha a Moja. La puede dejar atrás. El centro, Emilio Bernat. Gol, 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 gol. Gol de la Andorra. Marca el 2-2. Madre mía, que inicio de segunda parte. La ayuda de Javi Martos espectacular para que Gafur se la quite de encima. Moja Keita, vaya toque de calidad para Ernest Forgas. Ojo que tiene espacio el 9. Va a encarar, se va a meter en el área. Va a ser un mano a mano. Ernest Forgas para Emilio Bernat. Segundo palo. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Martín Riverola. Marca el tercero de la Andorra. Vaya remontada que acaba de hacer el Andorra en la segunda mitad. Ray Marchand la deja para Javi Martos. Javi Martos que la puede pegar, no ensaya el disparo y abre para Moja. Moja pico del área. Moja que la pega. Tocó en un defensa para el área. Gol, 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 gol. Qué locura de partido. Gol de la Andorra. Marca en el minuto 95. Iker, qué locura de partido. Qué locura de segunda mitad. Marca en el último segundo del encuentro Iker. El canterano que salió en la segunda parte. Que anotó ya un gol. Que dio una asistencia. Iker ahora marca su segundo gol. Qué locura de partido. Y final, final del encuentro. Se lleva la victoria de la Andorra con este gol de Iker en el último suspiro. En el último segundo. Zurdazo a la escuadra. Imparable para Emilio Bernal. Merecida victoria de la Andorra que ha hecho una segunda parte digna de elogios.